El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este miércoles a dos magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Leónel Rodríguez Mejía y Octavio Rochú Andino, y a la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez. La administración estadounidense señala a los judiciales de haber despojado de su ciudadanía a más de 300 opositores nicaragüenses. De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, el juez Rochú anunció la decisión de desterrar a los 222 presos políticos nicaragüenses. El juez Rodríguez retiró la nacionalidad a otras 94 personas y la jueza Tardencilla despojó de la nacionalidad al obispo Rolando Álvarez, tras condenarlo de una supuesta traición a la patria. Con estas tres nuevas designaciones, ya son 26 los jueces y fiscales del régimen alcanzados por las sanciones, debido a su rol represivo en la estructura del estado policial impuesto por la dictadura. Los excarcelados políticos suscribieron este miércoles un pronunciamiento en el que reafirman su compromiso con la lucha por la democratización de Nicaragua, en la conmemoración de los cinco años de la rebelión de abril. En el documento, los excarcelados señalan que es su deber conseguir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, entre estos el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. También aseguran que no descansarán en la demanda de todos los espacios, en la unidad de estrategias para debilitar al régimen y en la preparación para construir una Nicaragua para todos. Aunque el pronunciamiento no cuenta con las firmas de los excarcelados políticos, estos lo han refrendado al compartirlo en sus redes sociales. Los gobiernos de Guatemala y Costa Rica rechazaron el ingreso de Rusia como país observador del sistema de integración centroamericana SICA, una exigencia hecha por Daniel Ortega. La negativa oficial de Guatemala y respaldada por Costa Rica, se dio este lunes en una reunión virtual extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, convocada por Nicaragua, quien ostenta la Secretaría General del Organismo Regional para el periodo 2022-2026. Guatemala explicó su rechazo al ingreso de Rusia por la invasión a Ucrania. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, sostuvo que la admisión de Moscú fue aceptada desde diciembre del 2018, por la que criticó a Costa Rica y Guatemala por oponerse a ello. El régimen de Ortega y Murillo admitió que las donaciones extranjeras se redujeron un 31% al pasar de 2.940 millones de Córdobas en 2021 a 2.028 millones el año pasado. Las donaciones en 2022 se vieron lastradas principalmente por la ruptura unilateral de las relaciones diplomáticas con Taiwán en diciembre del 2021 y las tensiones con la Unión Europea. El monto del año pasado es la cantidad más baja que ha recibido Nicaragua desde 2018, cuando comenzó la disminución de la cooperación externa. Amnistía Internacional denunció este martes que el régimen nicaragüense continúa acrecentando y reinventando las políticas de represión, cinco años después de las protestas populares de 2018, además de incorporar nuevos patrones de violaciones. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, aseguró que a través de la documentación de casos emblemáticos muestran que continúa la represión a la que ha sido sometida la sociedad nicaragüense. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió este martes el restablecimiento de la democracia en Nicaragua cuando se cumplen cinco años de la represión de las protestas contra el gobierno nicaragüense. El organismo criticó que la respuesta estatal represiva y violenta frente a las protestas y la disidencia continúan hasta la fecha. La CIDH recordó que 355 personas han muerto como resultado de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las autoridades nicaragüenses y denunció que al menos 26 personas permanecen detenidas arbitrariamente en el país. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.